De parte de Pirulo, para todos los amigos de Córdoba, para la gente de Vía Revol, Alverdi, Ría Pai, Barrio General Augusto, Barrio Escobar, de Ingenia, Las Palmas, para la gente de la ciudad, de Buenos Aires, y para la gente de, para todos ustedes, che, 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 la lupa de Miguel, Miguel, que Miguel, el que estaba contigo, el del pasto Anibel, el primo de la Sara, que Sara, que Sara, la que un día te puso, esa fue en la cara, a mirar en el queche, que meche, el que te saboreaba, ese vaso de leche, hay saludos para todos, que de parte de Pirulo, y de Dona y Pulo, hay saludos para todos, que parte de Pirulo, y de Dona y Pulo. Bailando de corazón a corazón, moviendo la cinturita, vamos chicos. Saludos de Raúl, Raúl que Raúl, aquel que se escondía adentro del baúl, amigo de ese gordo, que gordo, que gordo, aquel que jugabas siempre detrás del gordo, saludo de Don Funes, de Junes, de Junes, de Junes, de Junes, de Junes, de Junes, salió cansado el lunes, hay saludos para todos, de parte de Pirulo, y de Dona y Pulo. Saludos de Pirulo, hay saludos para todos, de parte de Pirulo, y de Dona y Pulo. Saludos de parte de Pirulo, Pirulo, Pirulo el que, el que te dio un besito, allá, de parte de Miguel, el que te dio un besito en el paso liberal. Saludos de Pirulo, la que un día te puso el sapo en la cara, amiga de Mengeche, que Mengeche, que te saboreaba, Que se va todo el leche Hay saludos para todos Se parte de Pirulo y de Don Angulo Hay saludos para todos Se parte de Pirulo y de Don Angulo ¡Vamos! 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 ¡Vamos de Pirulo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, corazón! ¡Vamos! ¡Vamos!